Seguro, ¿no? Quiere el pistolero seguro, ¿no? Sí Vale Pues venga, dale, dale ¡Vamos, Billy! ¡Un aplauso fuerte! Mira, vamos a hacer una cosa Tú me vas a ayudar a una cosa muy importante Porque es que habéis subido en un momento clave Aquí yo presento a los músicos Yo te digo el nombre que tú tienes que decir, ¿vale? A las teclas ¡Mala Álvarez! ¡Mala Álvarez! ¡Al piano! ¡No pa' que el mini! ¡A la guitarra! ¡A la lujo! ¡Al bajo! ¡O sea la daño! ¡Sí!